¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa que sigue hablando de lo que todo mundo quiere, disfruta y ve, que es El Azteca es Azul y De Cruz Azul. Mi Rodo presumiendo sus productos de campeón, yo nada más traigo mi humilde playera de esta temporada, pero con el gusto de saludarte y de felicitarte de nueva cuenta porque eres un campeonazo, mi buen Rodo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos de El Azteca es Azul? Buenas noches, feliz, feliz ya, dirían por ahí los memes, mira, mira, muy buena, muy buena la tacita que dice, guardianes, campeonato, sangre, azul, todo el souvenir. Bien, muchas gracias a toda la gente que nos está haciendo favor de ver, ya conectándose a la gente que hizo sus pedidos por ahí, este, justo estamos platicando de que te voy a hacer llegar por ahí una par a ti y sobre todo, hoy son nueve días, ¿no? Con el novenario, el día nueve de la novena y hoy casualmente tenemos programa, entonces va a estar bastante bueno. Por ahí dicen que no oficialmente son veintitrés días de celebración, como mínimo, y a partir de ahí ya es a gusto de cada quien, pero para empezar son veintitrés días. Mi Rodo, además de eso, no sé si voy a llegar a Aarón, que es la persona que nos ha invitado a participar en el tercer torneo de la Copa Qatar México, que es una copa que se hace cada año por parte de la Embajada de Qatar en México, donde participa el embajador y donde participan, pues, todos los equipos que él considera que representan a las dos culturas. En las ediciones pasadas se invitó a médicos, a militares, bueno, ojo, equipo de médicos, a doctores, no de médicos militares, otro equipo de militares, otro equipo de marina y así. Y este año se invitó a las aficiones. A mí me tocó el privilegio de ser contactado por Aarón y la Embajada y nos escogieron como representantes de la afición de Cruz Azul para participar en esta copa que es del 12 al 27 de junio, en el cual nuestro director técnico es el mismísimo Rod, que lo están viendo aquí, él va a ser nuestro director técnico, así que el DT de sillón número uno nos va a dirigir junto con el auxiliar técnico que es Chesari, que es su hermano, y tendremos una hueste de aficionados de Cruz Azul que van a estar apoyando. Estamos yendo a entrenar entre semana, nos han puesto con equipos de muy alto nivel que traen mucha talacha y nos ha ido uno también, por eso hemos ido ajustando la formación, hemos ido ajustando a los jugadores y sobre todo la forma de jugar, así que gracias a todos los que van a participar, entre ellos al buen Palmer, a Enríquez, bueno, Máquina Azul MX, a David Enríquez, a Checha Regalero, a todos y cada uno de los que participan, cada mil participantes, a Carlos, mi abogado, un abrazo a ese cabrón, y a todos y cada uno de los que participan. Entonces ya está el comercial listos porque este sábado a las 9 de la mañana nosotros tenemos que estar listos, pero la inauguración es a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, es en la Magdalena Mishuca y quien quiera participar o ir es bienvenido, sin embargo, les digo, los partidos buenos van a ser a partir del 19 de junio, porque ya habrán pasado los primeros lugares de cada grupo que es AIB. En nuestro caso vamos a jugar contra la afición de América, la afición de Chivas y más bien contra los médicos. Así que en nuestro primer partido, además debutamos contra la afición de América el sábado a las 12. Así que no nos toca tan fácil porque traen mucha taracha. Y en este aspecto sí decirle a la afición que obviamente que están todas las medidas de seguridad y de higiene puestas para que se pueda llevar a cabo es al aire libre, quien nos pueda hacer, como referencia podemos decir ya la ubicación, ¿verdad, Chello? Sí, ya es, ya es, es, no me equivoco ya oficial, pero bueno, ahí nos vas a ubicar, ahí vas a ver a Chello, vas a ver a un servidor, a la gente de la afición de Cruz Azul, evidentemente somos el único equipo pero la afición también hay, tengo entendido equipo femenil, ¿no? Sí, hay tres equipos por cada uno de los colores, vamos a decirlo así, de Cruz Azul, hay tres equipos, el varonil que es libre, de categoría libre, es decir, de cualquier edad incluyéndome a mí, que por cierto ya me voy a vacunar el jueves, para todos que no preguntaban, yo el jueves ya me vacuno, y va a ver de todas las edades, está también el segundo equipo que es el equipo juvenil y el equipo femenil, también es libre de categoría el equipo femenil, el único que no tiene es el de, el juvenil que es de 17 a 19 años, ese es el que tiene como un límite de edad, y así va a ser por cada equipo, hay equipos de qué, equipos de qué aficiones, equipo de Cruz Azul, afición, primero hay que ponerlo ahí, después está América Afición, Chivas Afición, Tigres Afición y Pumas Afición, son los cinco equipos que van a representar a las aficiones en México, y se va a estar representando, obviamente, pues también la embajada de Qatar va a tener su propio equipo, en el cual va a estar incorporado el embajador, excelentísimo embajador, para que no se enojen, en este caso, va a ser importante porque la inauguración, no va a ser nada más así como ir al partido, sino la inauguración empieza a las 11 de la mañana, va a haber algunas cosas ahí, como la presentación de los equipos, el abanderamiento, ese tema, pero los partidos, este sábado a las 12, el domingo nos toca jugar contra Chivas, me parece, a las 9 de la mañana, y después ya nos toca jugar hasta el 19, perdón, hasta el 19, si no mal recuerdo, contra médicos, y así es como va a ser el tema, pero, ojo, la Rebel va a estar amenizando los partidos, dicen que de manera neutral, y su compromiso es que sea totalmente familiar, así que no van a ser canciones de Pumas, sino van a ser canciones como de Estadio. Claro, claro, y también para la gente que obviamente no esté en el distrito federal, o sea, CDMX, pues nosotros, no, a través de la novena, a través de aquí de Soy Celeste, que, por cierto, hay que decírselo a la gente, ya únanse, porque ahí estamos juntando, vamos a juntar a partir de este torneo, la novena y los amigos del gol, con un proyecto, digamos que estoy ya conjuntado en Facebook, conteniendo cada quien sigue con la novena, la coño, no sé, el chelo, pero este es uno nuevo, o sea, independientemente de lo que ya traemos, aquí vamos a tratar de juntar a toda la voz de la afición, la intención es que hagamos lo que una vez le vendimos nosotros al chirenquito, que eran las video reacciones y las video opiniones, pero si tú nos estás viendo y tienes esa facilidad de hablar, y te gusta hablar y te gusta opinar de Cruz Azul, ya luego nos vamos a poner de acuerdo, pues igual te vamos a invitar a que nos mandes tu video, tu reacción, tu opinión, porque hay mucha banda que le gusta, que le gusta opinar y que bueno, que este canal que vamos a hacer para ustedes, sea esa voz autorizada y de opinión pública donde cualquier aficionado, que a mí me sorprendió después de este campeonato, puta, han salido infinidad de personas por todos lados, ¿no? ¿no te ha pasado ahorita en la calle que salen por todos lados gente con feñera y Cruz Azul? Fíjate que sí, hay algo muy interesante, es un fenómeno que lo platicamos la vez pasada, ¿no? El hecho de cómo es que en todos los estados de la República Mexicana, fuera de México, e incluso amigos de Argentina, de Honduras, que tengo por ahí, de empresa donde he trabajado, me han felicitado y me han dicho que, ah, qué buena hora, que muchas felicidades por este triunfo, pero han salido de todos lados, sí, personas que yo creo que no tenían más que ese jersey, han sacado jerseys de Boeing, jerseys de puta, ¿qué te puedo decir? De 2003, 2005, del costalito, del chelito delgado, o sea, de ese tipo, o sea, personas que la tenían guardada y dijeron, bueno, ya, ahora sí es momento de retomar, algunos se dieron cuenta que subieron de peso, otros no tanto, y ahí andamos. Pero lo más importante, como tú dices, mi Rod, es siempre darle ese factor de opinión a la afición, y vamos a platicar un poquito de lo que viene para Cruz Azul el siguiente torneo. Bueno, interesante lo que ha platicado Juan Reynoso, creo que la visión que tiene sobre los torneos y sobre los seleccionados y sobre los que pudieran tener participación en Cruz Azul es muy importante. Juan Reynoso mencionó que por el momento no están pensando en incorporar a ningún jugador de selección, porque no podrían contar con ellos por los compromisos que hay por cada confederación. Justo ahorita, en sensación deportiva, estaban pasando el partido de Argentina, que no sé cómo va, pero, o no sé cómo quedó, pero, ¿quedó los dos? Bueno, entonces... Empataron en el último minuto, ¿eh? ¿Argentina? Sí, Pecheo, Argentina. Bueno, les quiero comentar que hay un comercial buenísimo que hicieron de Quilmes, y al final cierran diciendo, es la primer copa con Dios en el cielo. En alusión... ¡Qué buen slogan, eh! A Diego Maradona, muy buen comercial, si tienen oportunidad, búsquenlo, es el comercial que sacó Argentina, bueno, y la cerveza Quilmes, y dice que... Y sale supuestamente un partido entre Brasil y Argentina, porque ellos son como los que más tienen esta rivalidad, y el balón está a punto de entrar por parte de Brasil, o del supuesto equipo de Brasil, al ángulo rebota, y entonces el balón sale hasta la otra portería, que es la que defiende Brasil, y la pelota se va moviendo por toda la cancha, sin que nadie la pueda tocar, llega la de rival, está la portería de Brasil ya batida, está en la línea, ojo con el juego, está en la línea, y llega un jugador de Brasil a barrerse para tratar de sacar, y nada más lo que hace el balón es que se mete, y entonces dice, tranquilos, que es la primer copa con Dios en el cielo, por Diego Maradona, entonces está muy bueno ese comercial, hay que reconocerlo, tiene buena mercadotecnia allá, y hablando de eso, mi robo, hablando de mercadotecnia, creo que han perdido una oportunidad importantísima, de sacar el rédito al campeonato, por parte de Cruz Azul, justo, perdón que te interrumpa, justo hoy apenas salió a la venta, y únicamente en dos tallas, large y medium, millán y grande, para los aficionados, la playera del campeón, la oficial con la que salieron en las entrevistas posteriores, en la tienda oficial de Cruz Azul, evidentemente también ahí hay un poco de atención, y investigué, con la gente de New Era, qué pasó con la gorra, porque se agotó en menos de 24 horas, y literalmente, no voy a decir el nombre, pero alguien cercano a nosotros nos dijo, es que no esperaban que se arrasara tanto, yo supongo que... Nos sacaron como mil, ¿no Rod? Como mil, mil quinientas, mil quinientos, Nos sacaron más, nos sacaron mil, y pues obviamente que les comí el tiempo, y la intención es que si haya otra edición, mucho más amplia evidentemente, y ojo, me hablaron de posibles dos diseños extras, además de campeón, entonces, bueno, esperemos que no se te hagan tanto, por lo menos que salgan los diseños, ya hay un poco en la famosa preventa, que se estila mucho, tú sabes, en Estados Unidos, para por lo menos darse una idea de lo que hay, y evidentemente, pues nosotros ya nos dimos la tarea de buscar nuestras propias gorras, porque si no hay marca que nos quiera vender, nosotros ya tenemos las nuestras, ya por ahí algunas personas ya en redes sociales las vieron, pero justo el equipo oficial, pues a lo mejor hacer una preventa, no tener los cautivos ahí, en la misma tienda Azul, que no es Joma, pero que es la marca que dice Azul Sports, también ya hizo sus propias playeras, y se pusieron muy bien las pilas, ahorita me voy a dar la oportunidad, pero César, mi hermano la la pidió el día lunes, yo ya la tengo, un poquito amplia, lo que quieras, pero ya sé, ya por lo menos. ¿La de campeón? Sí, pero de Azul Sport. Ah, no de Joma, o de Joma, como dicen por ahí. Es un diseño completamente distinto, dame 30 segundos y te la traigo en lo que sigue. Pero 30, ya en 28, yo sigo acá. Entonces, comentábamos acerca de la oportunidad que están perdiendo en Coro Azul, entiendo la, el ser precavidos, y el no emocionarse por sacar una línea de ropa, o una serie de, de prendas, que a lo mejor no se iban a vender, porque ha pasado en otras ocasiones que Coro Azul, pues no es campeón, evidentemente, entonces no pueden hacer mucho con eso, pero han perdido mucho tiempo, porque pueden hacer, oigan, vamos a lanzarla antes de este, el partido que tenemos, es el 18 de agosto, o es el 18 de julio? Porque es el 18 de julio, 18 de julio, o sea, tienes todavía un mes para sacar, creo que serán perfectamente tiempo, para poder sacar otra edición, y venderla antes del partido. ¿Cuándo se va a empezar a vender? El 17 de julio, para que el 18 ya lo tengas. Ah, ya, 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 ok, perfecto. Y, los nombres atrás. Sí, que ya también afición de Coro Azul, que también tiene este tipo de, manufactureras, vamos a decirlo así, se han estado adelantando, y también están tratando ya, de poner sus prendas a la venta, ahí va esto. Aquí la religión va a ser que tú vas a ver el nombre, en el mismo espacio de Paul Fernández, del cabecita Rodríguez, y de Jaiber Jiménez, y de Rafael Baca en el mismo espacio, entonces. Históricos. Ya por eso son coleccionables, ¿eh? Históricos. Oye, oye, pero están perdiendo mucho el tiempo, porque hay cientos de prendas de Azul Sport, que tienen, ya manufacturadas de color azul, que les pueden mandar a bordar ahí, una cantidad de estrellas, y decir, bueno, así como hizo Joma, o Yoma, que sacó la suadera esta negra, y dijo, ah, es edición especial, y nada más edición del sublimado, y ya, ¿no? Entonces, creo que perdieron mucho el tiempo, o estarán en función para eso, y esto me recuerda a lo que hemos platicado muchas veces, con la parte de las licencias de la marca, y creo que ahí es donde está el tema, ¿sabes? Reitero, se nos olvida por este tema. ¿Crees que siga vigente ese contrato que alguna vez nos compartiste? Sí, el de Tarroba Wolf era por 10 años, y terminaba en 2023, si no mal recuerdo. Si no mal recuerdo, ¿eh? Eh, justo, justo en ese año. Creo que era por ahí, creo que era ahí, entonces, tienen que estarle dando, este, una cantidad de regalías, a ese señor, cada vez se sacan algo, en términos objetivos, pero, eh, lo que les quiero decir es que tendrían que encontrar una manera, de solventar esta parte, y definirlo, y ya, ¿no? Pudieron poner 60 órdenes de aprehensión, para toda la gente que está en la planta de la cooperativa, pero no pudieron poner un recurso para apelar esto, en fin, y, y, vamos a, de pasar, justo dijiste el nombre de alguien en la orden de aprehensión, y yo por ahí también estuve escuchando, no sé si lo escuchaste de Fernando Schwartz, que tuvo contacto con, eh, el señor Álvarez, y que incluso le dijo, ¿sabes qué? Pues, te entrevisto, así como, no sé si han visto estas entrevistas, donde ponen una, sí, sí, un fondo oscuro y una silueta, y te doblo la voz, y te la cambio, no quiso, entonces, está cercano, está cercano a los medios, está cercano a, a los personajes, y, y bien lo decía la gente en redes, es una gran casualidad, que a, a la ausencia de Billy Álvarez, llegue el campeonato de Cruz Azul, es una enorme gran casualidad, eh, también lo que, sí, puedo recuperar lo que, platicamos el otro día, y creo que lo dije aquí, Rod, ojo, eh, no sé si lo he mencionado o no aquí, pero, exclusiva, no, les, les voy a decir en serio, recuerden que, siempre hay que seguir el dinero, y yo no estoy diciendo que esté mal, que haya ganado a Cruz Azul, no quiero, ojo, no estoy demeritando, el trabajo de Juan Reynoso, ni de los jugadores, ni de nada, sino que, estas casualidades maravillosas, que además, para nada es queja, también recuerden que, tenemos que seguir el curso del dinero, primero que nada, sin estar a favor de Billy Álvarez, y de todos ellos, ¿quién contrató todos los, los que están, los que fueron campeones? Administración de Álvarez, Billy Álvarez, Billy Álvarez, Billy Álvarez, o sea, a ver, ¿quién contrató a todos los jugadores? Billy, ¿quién contrató a Juan Reynoso? Ok, pero la plantilla campeona, la contrató, Billy Álvarez, que ese es el problema, por el cual ahora, las renovaciones se están trabando, y las contrataciones, pues están tropezando mucho más, que nadie está diciendo, que, si se robaron, si no se robaron, eso es, vamos a hablar únicamente, de tiempos, ¿no? Grupo Modelo, inició la inversión de, creo que son 2.400 millones de pesos, en Hidalgo, para una planta, ¿ok? Y la planta se terminaba en 2019, pero creo que por la pandemia, se retrasó un poquito más, ¿de acuerdo? Por ahí, por ahí, muchos manejos, ¿no? Muchos manejos, que siempre, siempre, siempre se ha dicho, siempre se ha dicho, que, supuestamente, se hicieron, no tenemos pruebas para esto, pero lo que sí sabemos, es que se hizo una inversión, en Hidalgo, y, una de las acusaciones, que se le hicieron, en diferentes demandas, a Billy Álvarez, era que utilizaba, los recursos de la cooperativa, para darle gratis, material, a ciertos proyectos, del gobierno, del estado de Hidalgo, para apoyar, a, empresas, y demás, entonces, de esa manera, pues, solventar, recursos políticos, y favores, y demás, es muy chistoso, que haya tres casualidades, la inversión, del grupo modelo, la plantilla ganadora, y lo más importante, de esto, es que, haya una intención, manifiesta, dicha, por los cooperativistas, que están en contra, de los disidentes, donde, el gobierno actual, tiene interés, de quedarse, con ciertas participaciones, o tener influencia, de la cooperativa, y además, que sea también, parte de la narrativa, maravillosa, de lo que ya comentábamos, el otro día, del documental, que están haciendo, en contra, justamente, de la antigua administración, que quiero decir con esto, que nada es casualidad, nunca, y que siempre, hay un factor económico, en todo, se acuerdan, lo que platicábamos, hace años, que decíamos, no nos importa cómo, pero hay que ganar la copa, de acuerdo, que hicieron un gran torneo, que hubo un rendimiento, que hubo equipo, que hubo, simplemente, lo que les quiero poner, aquí es una perspectiva, diferente de las cosas, son, dos panoramas, son dos carriles, de datos, y de información, que están ahí, no hay que perderle vista, y esto, ¿a qué viene el caso? Porque, ojo, ojo, desde hace un par de meses, lo que acabas de decir tú, que, la familia Álvarez, está cerca, ojo, se dice, que en los próximos meses, puede haber sorpresas, en cuanto a la situación legal, de todas las personas, que están involucradas, en las demandas, exclusiva, y esto lo pueden revisar, ya, el juez 60, que es el que les ha dado, todos los recursos, a los disidentes, ya quedó atrás, y ahorita, todo está, a nivel judicial, a nivel del tribunal, es decir, ya está fuera de su, digamos que, de cualquier injerencia, entonces, va a ser interesante, saber, qué va a pasar, con, la cooperativa, con las empresas, que se han formado, a partir de esta escisión, cómo es que han mantenido, el control, de algunas plantas, los cooperativistas, y cómo es que la disidencia, ha tomado otras, porque estamos hablando, de esto ahorita, porque ya pasó el tema, del campeonato, qué viene para Cruz Azul, y por qué lo estamos diciendo, y por qué es importante, porque de aquí, va a salir el dinero, para qué, para mantener la plantilla, mantener la plantilla, de quiénes, que si los Orbelines, que si los Cabecitas, que si los Riveros, que si los Jotubes, ¿qué va a pasar con ellos? En la entrevista, que dio Víctor Velázquez, dice que el objetivo, es mantener la plantilla, y darle continuidad, lo cual me parece, increíble, ojalá, tenga recursos, asignados para esto, ya que muchas, de las cuentas, y muchos de los elementos, que hay, y que pueden estar en riesgo, es justamente, las razones sociales, con las que se pueden contratar, y las facultades, administrativas, que tengan estas razones sociales, para poder contratar, a jugadores, renovarlos, o incluso para firmar contratos, están haciendo, como un outsourcing, donde están, sacándole por un lado, la contratación, de los jugadores, que tampoco es queja, que bueno que lo puedan hacer, porque también es necesario, para el equipo, pero, sin duda, creo que perdieron también, otro punto importante, a mí, me hubiera gustado, una renovación del escudo, y a lo mejor, ese es un tema, en el que precisamente, lo legal, impide que se haga este cambio, exactamente, y eso, y eso traducido, en lo que, ampliamente acabas de comentar, para la gente, pongámoslo, terrenalmente, eso impide justamente, las contrataciones bomba, o las noticias, que hoy se pueden, sacar de contexto, con las renovaciones, o por qué, se está tardando, en renovar a alguien, que es automáticamente, nos lo dijo el profe, el hombre uno, el viernes, todavía no hay noticias, pero ellos esperan, que estén renovados, pero, pero eso debe haber sido, en automático, o sea, por aquí, pita la red, por aquí, ya tienes tu contrato, todavía no hay certeza, en 100%, eso implica, justo lo del cambio de escudo, que no se ha, dado ese aval, eso, te dice, por ejemplo, y yo, yo me estoy guardando, una declaración, de Víctor Velázquez, que ha dado mucho, los medios, de el nuevo estadio, va a ser a mediano plazo, cinco, seis años, y, suena muy, muy, de, de candidato político, ¿no? Pero, pero, a partir de lo que pasó, el domingo pasado, que fue el campeonato, y del boom, del cruzazulismo, que yo no lo veía, desde la Libertadores, y, y me atrevo a decir, que fue mucho más amplio, en esta ocasión, no se habían dado cuenta, del monstruo, que acaban de adquirir, y hacer una declaración, de la magnitud, de, en seis años, hay un estadio, que habla, de que, o tienes un súper respaldo, o tienes, el haz bajo la manga, y el dinero suficiente, para dar ese batacazo, de dinero, para un proyecto así, o, o te hablas, de una persona, que cerebralmente, o emocionalmente, le ganó la euforia, y le ganó el poder, que tiene ahorita, para dar esa declaración, eh, politiquera. ¿Recuerdas, tres cosas, que dijo, cuando llegó, que no va a haber actitudes, este, miedosas, ni nada, bueno, este torneo, digamos, que con Juan Reynoso, él, como líder de grupo, lo logró, y que sí, iba a dar un impulso, a la juventud, ¿no? Fíjate, se consiguió el campeonato, tienes chance, como que, tienes un año o dos, de no campeonar, pero ser competitivo, ¿no? Y de debutar. Y de debutar. Y que eso significa ahorro. Yo no veo que Juan Reynoso diga, vamos a debutar. Dijo, sí se le va a dar espacio, pero, e incluso hoy en Territorio Azul, lo mencionaron, que querían darle minutos a Alexis, ¿no? No a Peña, al otro Alexis. Alexis Gutiérrez, que es muy bueno, o sea. Exacto, entonces, tienes a juveniles, que tienen capacidades ahí, consta que no hablo de Jaiber, y yo lo, yo la verdad es que lo defendía mucho al principio, pero hay muchos jugadores, que están ahí, y que no se les da participación de nada, y ahorita tienes un espacio, y tienes un, un momentum, es decir, algo que te permite, el, el tener. En pocas palabras, tienen un super colchón de dos años. ¿Cuándo menos? Cuando menos. O sea, que un proyecto, a mediano plazo, di que no vas a, que vas a mantener la plantilla, y que poco a poco, vas a ir dando este paso generacional importante, ¿no? Y yo creo que la tiene súper clara, y justo lo que acaba de decir, si tienen dos años, para, para, tal vez, darse el lujo de no campeonar, y escudarse con la CONCACAF, dos años, porque tienes esta participación, más la secuela de la próxima. Entonces. porque tienes la actual, la que sigue, la campeón de campeones, creo que la Lix Cup también, si la ganas, ¿no? Sí, sí, exactamente, y con el plantilla que tienes ahorita, pues sí te alcanza para competir con CONCACAF, no sé exactamente la liga, yo creo que en ese sentido, la tiene súper clara, donde yo sí veo un cierto triunfalismo, es en el tema del estadio, o sea, después de la novena, el estadio, es la segunda deuda pendiente del cruzazulismo, a nivel directivo con la prisión, o sea, está, estaba la novena, y abajito, está el estadio. Te digo algo, dicen que Billy Álvarez, dicen, porque ellos solo se están presentando las pruebas, dicen que Billy Álvarez, se llevó 2.400 millones de pesos, ¿no? Vamos a dejarlo en pesos, en 28 años y cachito, dicen. Sí, que son como 6 o 7 estadios, ¿no? Más o menos, vamos a dejarlo así, si ya no hay ese desfalco, ¿ok? Ojo, porque esto es lo interesante de la comunicación, es que Billy se robó tanto, en tanto tiempo, ahora, siguiendo como hablan los líderes sindicales, y los políticos de toda la vida, diría que hay matemáticas básicas, hijo, ¿cuántos significan 2.400 entre 28? Son como mil millones de pesos, ponle 700 millones, de pesos al año, ¿de acuerdo? Quiere decir que llevan un año y medio de gestión, quiere decir que entonces, debería haber ahorrado, para la cooperativa, 700 millones de pesos, porque ya no hay desfalcos, ¿no? Entonces, si ya no hay desfalcos, esos 700 millones de pesos, ¿dónde están? Si ya no hay desfalcos, ¿por qué no hay superávit para los cooperativistas? Si ya no hay desfalcos, y ya no hay robos, en el fútbol, y ya nos están quedando con 40 millones de pesos, de un fideicomiso que todavía existe, ¿dónde está ese dinero de esos 40 millones de pesos, que ya no se ganaron? ¿Pero a dónde van? ¿Dónde están? Por eso es bien importante no estar hablando de cifras, y estar aventando todo esto, y decir, bueno, ¿tienes pruebas? Perfecto. La mayor prueba es, aquí está el dinero, en un año y medio, aquí está lo que hemos generado, son 7, son mil millones de pesos, más o menos, en el año y medio. ¿Dónde están esos mil millones de pesos? ¿Dónde están invirtiendo? ¿Dónde están? Si sí es cierto eso, ¿dónde está? Ok, que se va a pagar jugadores, ¿mil millones de pesos? Es bien interesante lo que acabas de decir, porque, teóricamente, mil millones de pesos, te alcanzan para gastártelo en un estadio, ¿no? Sí. ¿Dónde están los mil millones de pesos? Y además de, de un nivel, mínimo como el BBVA, mínimo, y obviamente con la materia prima de Cruz Azul, obviamente. Exacto, no tienes ni que invertir en material, o sea, tú tienes los medios, en la materia prima, y los ingenieros para construirlo, ¿qué te falta el terreno? ¿Con mil millones de pesos no lo puedes comprar? Por supuesto, sí, por supuesto, entonces, aquí, aquí, y voy a leer rápidamente los comentarios que están aquí apareciendo, me meto rápido a la página de la novena, dice Marlon Santoy, en lo del estadio no lo creo, que no se les olvide que la actual administración, su primera opción fue Hugo Sánchez, lo de Reynoso fue plan B, y por baratito, totalmente, lo dijo Juan Reynoso, él venía hasta gratis o pagando, Maco, saludos, el buen Efra Peña, ya quiero la playa del campeón, tremendo pecho frío, hombre, sí, haciendo alusión a los comentarios que teníamos hace ratito, y sí, además, del tema del estadio, de los dineros, o sea, olvídate, olvídate, lo acabas de explicar así, contablemente, rapidísimo, de cómo es, que puedes leer el dinero de forma rápida, o tienes una ficción cautiva, feliz, que en lo que le pongas, este, te lo va a aprobar, porque exactamente, los que tenían, tres años en el último campeonato, y tienen 26, y tienen poder adquisitivo, para poder pagarle, entonces, a mí lo que, lo que sí me genera esta, duda, es que, que Marín, Velázquez, y los, y los, directivos de ahora, no estén dando promesas falsas, o sea, ¿sabes por qué? porque todo lo construido con este campeonato, que quieras o no, fue muy fortuito, para, para el, el, para la historia que se estaba gestando, ¿no? De esta, quitamos a Billy, o sea, tienen la mesa puesta, ¿no? Quitamos a Billy, a los seis meses somos campeones, entramos nosotros, y entramos al técnico campeón, este, con poco dinero, metemos a la gente, los tenemos en nuestra bolsa, y que tú les digas, va a haber un plan de un estadio, a cinco, seis años, me parece que, que, que por un lado, es arriesgado, y por el otro, y hay que darle el beneficio de la duda, si lo llegan a hacer, la verdad es que, que sería, eh, el paso, después de fundar Ciudad Cooperativa Cruz Azul, más importante en la historia de este club, y, y después de, de la migración a la Ciudad de México, un estadio, con un arraigo propio, es lo que la gente está pidiendo, yo no te hablo que, que sea un estadio azteca, no, con que, yo, yo creo que un estadio de cincuenta, sesenta mil personas, está perfecto, para lo que Cruz Azul podría meter, cuando anda bien, no, tampoco uno de cien mil, o sea, lo podría llenar de cien mil, pero bien, bien, para que sea lleno, este, para que pese, cincuenta, sesenta mil personas sin problema, lo que, insisto, el tema de, de, de prometer, no empobrece, pero prometerle una afición que ha sido tan masacrada, tan dolida, tan golpeada, y después decir, ay, es que ya vimos las cuentas, y vimos que Billy se llevó más, y pues, porque tuvimos que tapar el hoyo, ahora tenemos menos, y eso no sucede, porque ya tomaron el Gran Sur, y, y entonces, esto nos va a llevar a que, lamentablemente, para el aficionado, y afortunadamente para ellos, o al revés, incluso, se van a tener que, que ver pasos, sensatos, en este proyecto que acaban de anunciar, y, nos escogieron, estábamos dobleteando la transmisión, jajaja, entonces, eh, cerrando el tema, el tema del estadio, pues, sí, creo que, que, que se tendría que tomar con mayor seriedad, e, incluso, no sé si, si haya alguna forma legal, de que ellos mismos se cubran, y si saben qué, vamos en serio, y, y, con un respaldo legal de decir, mira, aquí está la dana, aquí está esto, como lo hizo León, no sé si, si te acordarás, hace menos de seis meses, que hizo su casa club, aquí es el proyecto, nos vamos a tardar, pero, se va a hacer, ah, ok, y se la super compras, ¿no? Y este es el momento ideal, porque tienes la afición tan enamorada del equipo, que todo el mundo se la va a comprar, ojalá suceda, ojalá exista esa realidad, yo lo veo muy lejano. Ok, suponiendo que la cooperativa, y voy a insistir en este punto, suponiendo que la cooperativa, no está produciendo lo mismo, fíjense, ahorita hay una guerra sucia, entre, eh, personas que son de la disidencia, y personas que no son de la disidencia, vamos a dejarlo así, en redes sociales, están hablando de las plantas, ya reconociendo la disidencia, que no tienen control de esas plantas, hay algunas plantas, como en Aguascalientes, Puebla, y en lo que es, este, Lagunas, Oaxaca, que son las que tienen, teóricamente, vamos a hablar de la información, que podemos obtener nosotros, por fuentes cercanas, comprobable o no comprobable, vamos a platicar únicamente, de información que tenemos, información publicada, y ellos realmente son los únicos, que saben la historia interna, pero están tirándole, fíjate que poco inteligentes son, están tirándole, a la calidad del cemento, que están produciendo, en, las plantas que tienen, los que no son disidentes, están diciendo, que es, genera salitre, que no tiene la aglomeración adecuada, que no tiene la calidad como tal, siendo que tienen, un grado de, rigor, en el, en la producción, muy importante, de hecho, los controles centrales, de algunas plantas, las pueden manipular, desde Gran Sur, cosa que ya se les quitó, pero originalmente, para presionar, a los cooperativistas, de ceder el control, a la disidencia, los protocolos, digamos, que de encendido, de las fábricas, las eliminaron, ¿qué quiere decir esto? tú sabes, cómo encender tu coche, tú le metes la llave, ¿no? y se prende, pero hace, 60 años, los coches, o más bien, hace 120 años, los coches, tenías que, ponerles, la gasolina, agua, aceite, ¿no? y darles una marcha, así con ella, y una persona más, tenía que estar arriba, y entonces, todo tenía que ser, perfectamente coordinado, para encender un coche, te llevaba, más o menos, media hora, 40 minutos, tomando en cuenta, la cantidad de factores, que hay dentro de una planta, bueno, los protocolos de encendido, que están automatizados, hay gente que se dedica a esto, son ingenieros, industriales, que se dedican, justamente a esto, a que los protocolos, de encendido, no generen problemas, ¿en qué? en motores, de enfriamiento, en tuberías, de exauciones, y que saquen, los gases, que son tóxicos, para los empleados, que el, la temperatura, de los hornos, de cerámicos, y demás, que tienen que ver, con la formalización, de estos compuestos, como tal, para que salga, un producto terminado, y tú nada más lo pongas, y ya quede pegado, en el azulejo, y demás, porque pega azulejos, y demás cosas, no las tenían ya, las habían quitado, y esos protocolos, estaban automatizados, y son protocolos, que tienen, una complejidad importante, las muchas plantas, estuvieron sin funcionar, 3, 4, 7, 10, 10, 14, 20, 25, o estuvieron funcionando, parcialmente, esos señores, se llama sabotaje, y esto es algo, que hicieron los disidentes, esto no se lo estoy diciendo yo, esto, es algo que está registrado, es algo que está registrado, en las bitácoras, de las plantas, si los disidentes, fueran tan buenos, porque, ir en contra, de los propios cooperativistas, para poder, afectar la producción, y que tiene que ver eso, con el equipo, que se nos olvida, que internamente, hay un pleito, todavía, y se nos olvida, que vienen asambleas, y se nos olvida, que hay conciencias compradas, y se nos olvida, que hay jueces, que van a sacar edictos, y hay resoluciones, que están bien, judiciales, y si esto se les revierte, a los actuales, aguas, aguas, porque se viene, momentos complicados, después de esto, que nadie está volteando a ver, que también puede ser, una cortina de humo, muy buena, para poder desviar, la atención de esto, que no estoy diciendo, que el campeonato, es una cortina de humo, para evitar eso, sino que esto, también se puede aprovechar, de muchas formas, cosas que tampoco están, aprovechando, ni mercadológicamente, ni legalmente, ni de imagen, ni robo. Y es una posibilidad, al final del día, es una posibilidad, que puede, que puede llegar a ser realidad, y que, si te acuerdas, los primeros días, de estos dirigentes, fueron turbios, fueron sucios, fueron, se llegó a pensar, incluso por la misma prisión, que iba a desaparecer el equipo, etcétera, etcétera, pues, ¿qué ha pasado? ¿no? O sea, podríamos hacer un programa especial, de un año para acá, todo lo que ha vivido, el aficionado de Cruz Azul, sin bronca, o sea, de decir, de amanecer, un día, con que Billy, es buscado por la Interpol, amanecer otro día, con que dos señores, se meten a la, a la noria, y decir, ahora somos nosotros, después, con que se meten, a la planta de Gran Sur, otro día, con que aparece, Jaime Ordeales, y no sabe ni a quién saludar, otro día, con que sabe, te acuerdas del cataraca, y corona, ¿no? ¿y estos quiénes son? Después que siempre son tus jefes, vives la peor etapa de Cruz Azul, con este 4-0 contra Pumas, que, que, me enorgullece decir, que la, la humillación más grande, que tuvo Cruz Azul, no le sirvió de nada a Pumas, porque el 4-0 con el campeonato, pues valió para dos cosas, que seis meses después, viene un técnico, después de la debacle de Siboldi, que, que hoy se sabe que, pues iba a pagar incluso, por dirigir a Cruz Azul, o sea, no técnicamente, pero era una opción muy, muy, y hay que decirlo, o sea, el 85% de los fans de Cruz Azul, dijimos, bueno, pues, ¿qué puede ser peor que traigan a Juan Reynoso? Porque era la verdad, o sea, Cruz Azul, estaba acostumbrado a técnicos, de calibre, y dicen, Hugo Sánchez, y llega Juan Reynoso, y hay que decirlo, ¿no? Todos nos inclinamos en decir, yo, yo esperaba algo distinto, y el ánimo de hace seis meses, no se compara al de hoy. Yo vi los, justo, justo estaban tirándole a Jimmy Bardi, que estuvo aquí en algún programa, que dijo, ¡Soy a pendejos! Todos estaban diciendo que no valió un peso, Juan Reynoso, y revisé mis tuits, y lo único que dije fue, y lo que sí, dije real, y ahí está el tuit, no lo he quitado, ahí está, que decía que si bien nos iba, fíjate, si bien nos iba, nos iban a traer a Juan Reynoso o a Palencia. Antes de que se supiera todo esto, porque decían, no, es que va a llegar, no, dije, si bien nos van, nos van a traer a Juan Reynoso o a Palencia. Sí. Y así fue. No, hay que decirlo, o sea, Juan Reynoso no llegó por el gran técnico, ni por lo que había hecho en Puebla, o sea, llegó porque, hay que decirlo muy claro, en una época donde no había lana, ni dónde pagar, si le dices a Juan Reynoso, oye, agarra el equipo y, y este, puedes aguantarnos tres meses, se te va a pagar, pero aguántanos tres meses, Juan Reynoso con las manos, dijo, voy, y, y se entiende, y se aplaude la valentía de Juan Reynoso, de no tener chamba en Puebla, y después agarrar a Cruz Azul con el horno, como lo tuvo, esa es la parte que se la aprobó de Juan Reynoso, y haber recompuesto un equipo muerto, porque esa era la realidad, el 6 de diciembre, algo se murió en el aficionado de Cruz Azul, logró revivirlo, y logró sacarlos del clóset como muchos, hoy, quiero mandar salud especial a la cuenta esa de Azul, no con text, porque hoy, hoy se acaba, desde hace 10 años, ¿no? ¿Qué querías que sintiéramos después del 4-0? ¿Qué querías que sintiéramos después de la humillación con Thomas Boy? ¿Qué querías que sintiera el aficionado después del 2015 que te saca o deje que termina descendiendo? Es el sentimiento natural del aficionado que sufrió 23 años, y también por ahí, en cuestiones de comunicación que acabas de decir hace ratito, no sé si viste el video de ayer, de los turistas y todo esto, o sea, es una forma también de decir, miren cómo lo hacemos muy bien, o sea, comunicacionalmente, no sé si exista la palabra, pero es una manera de decir, miren, ¿cómo callamos bocas? Sí, yo... Cuando digas malas, cuando digas malas, ¿eh? Coincido que, coincido que estuvo bien el video, creo que, si me lo preguntas, o sea, fue un recurso, como tú dices, comunicacional, vamos a dejar tu palabra, un recurso de comunicación, donde sí es cierto, donde la prensa generalmente tira mucha mierda a Cruz Azul, y le salió mal, pero hubieran hecho eso cada temporada, diciendo, Cruz Azul es el favorito, y las cagadas que dio Cruz Azul, pero hay que también ser muy objetivo, ¿no? Ahorita les está saliendo, y ahorita están yendo en contra de los periodistas, que dijeron que Cruz Azul iba a perder, pero Álvaro Morales es un personaje, o sea, él no se pone como un periodista, entonces, es un personaje, y este personaje es el que les permite este tipo de cosas, pero vamos a ver, pero, y ay, Santi, y él no sé qué, padrísimo, me encanta, qué bueno, más cercanos y todo, este tweet se contesta con tu camiseta, y Cruz Azul, perfecto también, oye, güey, ¿y cuándo vas a regalar una camiseta de campeón? Con todos los, ya, o sea, no te vayas lejos, o sea, ya tienes nueve días, y no has hecho un reconocimiento a los aficionados que han estado ahí, cada quince días, maldita sea, no, no rodo ni yo, o sea, olvídate de nosotros, ¿quién carajos? O sea, y es lo mismo de siempre, ¿quién carajos voltea a ver a la afición? Llévate una camiseta firmada por todos los campeones, cabrón, ponle aquí, lo único que hay es de, ¿qué es su chilchota? Etiqueta a dos amigos, y, pues se pueden llevar un giveaway, ¿no? ¿de qué? ¿de quesos? Ah, pues chico, bueno, es mejor que nada, pero, ese es el tipo de cosas que yo no entiendo, como teniendo este impulso, y tú lo decías, creo que hace dos semanas, o tres semanas, sí, hace tres semanas, buscar a los influencers, como hizo el Partido Verde Ecologista de México, y decir, wey, muestra tu apoyo, mejor lo hizo Carlos, este, Carlos Hermosillo y Javier Alarcón. Sí, exacto. ¿No? O sea, ¿por qué no buscar a la gente que es cercana a Cruz Azul? ¿Quién sí se organizó? Javier Alarcón y Carlos Hermosillo, con los de toda la vida. A ver, está Roy Campos, está, está diputado, senadora del PAN, ahorita que se me olvidó el nombre. Benny Barra. ¿Eh? Benny Barra. Pero los que faltaron, o sea, vamos a hablar de los que faltaron. ¿No? Está, este, ¿quién te dije ahorita? La diputada o senadora esta. Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Roy Campos. Está Ciro Gómez Leiva. Está, o sea, un chorro de gente, o incluso tomar, yo me bajé del barco, hoy estoy regresando. León Segos, ah, sí, 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 salió el león. No, Enrique Krause sí salió, pero, pero ¿por qué no tomar? tomar esto antes, como tú dijiste, ¿por qué no seguir con este, seguir embalados? Oigan, vamos a rifar, ya que estamos en semáforo verde, vamos a rifar, tres accesos, a la noria. A los que nos mandan el mejor video editado de la final, el que quieras. Sí. ¿Por qué no poner a la afición ahí de nuevo, en el centro? En el centro, ya ganaste el campeonato, pon en el centro a quien debes, a aquellos que estuvieron contigo, cabrón, los que no se bajaron, incluso a los que se bajaron, a los que quemaron las camisetas, llámalos. Llámalos a todos los que quemaron su estúpida camiseta, no digo porque sea estúpida de Cazazul, sino su estúpida camiseta, ellos, 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 con su estupidez, quemaron su playera, y si tú eres de los que quemaste una playera, ven y te damos un descuento, cabrón, porque queremos de regreso. Sí, son ejercicios de comunicación, donde se dice mucho, haciendo poco, ¿no? O dices mucho, diciendo muy poco, pero siendo muy certero, en cuestiones en las que, que los políticos se pintan solos, pero o sea, Sol ha pecado mucho de no ser político, o no ser este, cercano a la gente, olvídate ya incluso de la playera, hay cuestiones de creadores de contenido, que yo aplaudo muchísimo, por ejemplo, pregúntale lo que quieras a Reynos, o agarrarte a cualquier jugador, no necesariamente es el de Cazazul, ¿no? O cuéntanos experiencia, en fin, existe un montón, un montón de, de cuestiones en las que, que se pueden acercar mucho al aficionado, hay marcas que se podrían sumar, pero todo es tan discreto, todo es tan opaco en este sector, que la aficionada sigue siendo de lo más olvidado, ¿no? Entiendo que son los procesos, que ahorita está el COVID, o que tú me digas y mandes, pero, pero, Efra, o sea, olvídate de nosotros, Efra, que está con todos y cada uno de los, de las personas que piensan algo de Cruz Azul, neta, se merece ir a la, a Noria a ver el salón de la fama, sin que le cobran 350 pesos, ver, entrenar cabecita, es más, que ni lo toque, pero, o sea, ¿por qué no? O sea, neta, no, no se vale que a los aficionados, no les, no les, este, no les den nada, no les dan ese conocimiento de estar ahí, Efra, ¿cuántas veces estuvo aquí? ¿Sufrió? ¿Incluso lloró? Mira, hablando de, de aficionados, ¿quién está sacando cosas? Mañana, saca, este, Yamil, ¿no? Yamil y la sangre, este, una nueva porra, que está basada en la canción de La Mosca. ¿Te acuerdas, te acuerdas que hacía la liga, el, el tour del trofeo? O sea, Cruz Azul, tiene las 10 necesarias en el país, de ir uno, o dos días por estado de la república. Uno, o dos días, de todo, en este centro comercial, si eres de Tijuana, aquí te espero. A ver, la maldita Copa MX, no la pusieron en la Noria, y la gente iba a tomarse fotos con la copa, no la pusieron en la tienda oficial, la Leaks Cop, ¿no? Ajá. Bueno, la GNP, entiendo que era muy pequeña, para ponerla incluso en el baño, pero, no porque se haya ganado en CEU, sino porque era muy pequeñita, o sea, ¿te acuerdas a Alcata así, con la copa así? ¿Qué es esto, güey? Pero, todas las copas, las han puesto últimamente en la Noria, o en la tienda oficial, porque, carajos, no la ponen, cerca de la gente. No es de ustedes, cabrones, es de la gente. Y además, hay mil réplicas, pidan una estúpida réplica, y pónganla. ¿Quién se va a dar cuenta? Totalmente, y además, dice otro punto certero, no sé si viste la entrevista de, de Víctor Velázquez con la copa al lado, ese es un signo inequívoco de poder, de veanme, yo soy el hombre de la novena, yo soy el hombre de la novena. Esto es nuestro, no de Billy, esto es nuestro. Sí, 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 y es una forma de decir, mira, si me voy, se va. O sea, políticamente es como, como, ves el pesebre, si yo me llego a ir, se va conmigo, y no porque nos quiten el torneo, sino porque se va la buena racha, se va la buena suerte, se va, eh, las decisiones pensantes, y, y este, insisto, esto me gusta mucho de, de decir mucho, diciendo poco, y, y esta parte de, de tocar el aficionado, yo sé que se acaban de incluir muy buenas personas, y sobre todo profesionales, eso sí lo voy a decir, en el tema, eh, comercial y en el tema de comunicación, eh, nombres puntuales como Edwin, Victoria, este, se me olvida ahorita el equipo de prensa, Héctor Lara, que estuvo en la, en la presidencia ahorita, muy pegado a Ordiales, son gente que, que va a trabajar, eso estoy completamente seguro, pero, en Cruz Azul, tienes que ir dos o tres pasos adelante, entonces, hoy ya llevamos una semana, nueve días, eh, necesitamos una manifestación, de que Cruz Azul sigue vivo, para que siga esta maquinita, hablando, para la gente, o sea, ¿qué vas a hacer para llenar el contenido, que no hay nada? Lo platicábamos en el grupo, ¿no? Tenemos un grupo de generadores de contenido, o sea, no hay nada, hasta los fichajes, ¿no? O sea, que el 17 de julio, son, prácticamente un mes y diez días, ¿con qué vas a llenar? ¿Vas a seguir sacando fotos del campeonato? Bueno, te va a durar tres semanas, ¿pero qué más? ¿Qué más vas a poner? Sí, te cuenta las historias, las entrevistas con aficionados, o sea, a lo mejor el tema COVID te amarra, pero, ¿cómo es? Aficionados y hacemos un zoom. Puedo hacer un zoom, oye, este, vamos a hacer un video de los aficionados, de cómo vivieron cada uno, cómo lo quisieron, yo pensé que iban a tomar el video, de cómo le iban a meter en un video de la afición, ¿no? O sea, está bien, que regrese el color de Cruz Azul, y está bien, que hagan cosas así, está muy bien, muy bien, pero, ¿por qué no hacer? Fíjate, no entiendo, es que no sé por qué, cabrón, o sea, de veras me desespera un chingo, mañana, se va a levantar el nuevo escudo de Cruz Azul, en la Noria, estreno, Facebook Watch, en vivo en Twitter, en vivo en Twitch, en vivo en lo que se te venga la regalada gana, es que una pinche historia, cabrón, de cómo levantaban el escudo, es que no jodan, de veras no jodan, no jodan, no jodan, no jodan, o sea, invita a 10 cabrones, a que, a que la carguen por ti, a que la carguen, a que la prendan el puto botón, nueve cabrones, porque son nueve estrellas, son las nueve estrellas de la afición, sí, 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 o sea, es que, puta madre, es que no, no, de veras no puedo, perdón, pero es que, no has ganado en 23 años una liga, y no puedes, hacer algo espectacular, hasta Lucía, es bueno, no son idiotas, porque son muy buenos, los güeyes de León, con la contratación de Ormeño, cómo la presentan, y tú no puedes presentar tu escudo nuevo, de manera espectacular, cabrón, o sea, es que no, no puedo, y mientras, mientras ya Chelo perdió los estributos, que debe de estar bien para, el próximo sábado, no, que debutamos, va a dar algo, sí, sí, yo no sé qué te puso peor que haber ganado en la copa, o no tenerla, no, está muy bien, o sea, yo es que, no, no, es que de verdad no entiendo, teniendo un producto, es que es justo lo que acabas de decir, por, es que no lo entienden, porque no fueron estos cabrones al ángel, y a lo mejor, en lo personal, fueron, pero te asegura que no, porque estaban en la maldita fiesta, en el hotel Pedregal, ¿no?, cantando con los de Grupo Límite, y con el, güey, se quedó así, o sea, el de, chúpalo, estaban felices estos güeyes, pero no estaban pensando en la afición, ¿qué está haciendo la afición?, porque en el color de Cruz Azul, no sacaron a la afición con videos propios de ellos, ¿por qué no mandaron un cabrón, con una GoPro, o una, de esta DJI, o como se llame la nueva, y le haces, y vas, y grabas güey, no, hay que estar en la estúpida fiesta, poniéndose la medalla, que tampoco es tuya, vete al ángel, vete a ver cómo está la afición, y hubo para abarrotar en todos lados, eh, es que no entienden la dimensión, y este quedó, porque no estuvieron ahí, en todo el país, en todo el país, en todo el país, y insisto, mira, idea millonaria, hace el tour del trofeo, en los 32 estados de la república, de aquí, a que arrancas el torneo, tienes por lo menos, uno, un día por estar, agárrate a Jerry Flores, güey, y que él la lleve para todos lados, te aseguro que Jerry Flores, va a ser el más feliz de llevarlo, sí, como estandarte, pon a Wiki, y que con su maravillosa mano, la ponga ahí, y que sea quien presente, es que güey, tienen tantos recursos, es más, agárrate hasta del Castañeda, que ya desapareció, ya ni café toma en Twitter, o sea, es que no puede ser, no es que no, no es que tienes, mira, y yo creo que vamos a llegar al punto, de que nosotros, nos vamos a tener que apropiar, de esas ideas, porque definitivamente, de que las veamos aquí, mientras, no nos quieran, y no nos tomen en cuenta, para generar estas ideas, pues se la pelan, y por eso, la gente, llega un punto, donde, da el portazo, y dice yo me bajo, porque se siente tan alejado, ese es todavía, sí, de verdad, una de, ya tienes la, ya la novena, perfecto, piensa, en lo que te tuvo, fuera de, del foco, de la afición, la experiencia, o sea, bien, ahorita, por supuesto, hay mucha gente, que va a querer su, su, este, su abono, yo también, espero que me lo venden, dice, dice por acá, Fernando, ya perdí el, ah no, Fernando Luis Turín, Chelo, confórmate con el campeonato, es que eso es lo que no, que ya te perdimos, yo creo que si ganamos, el campeón de campeones, deberían hacer un en vivo, y pasear con los dos trofos, por la Ciudad de México, deberían, sí, 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 o sea, mira, yo te lo afirmo, sí, sí, antes nos veían, no sé ahora si nos ven la cuenta oficial, pero si, si un día le llegan, denme a mi guachero, decir, oigan, este, no tenemos quien lleve el trofeo, lo pueden llevar, o sea, es puta, nos vemos en el ángel a las dos de la noche, llegan cinco, mijos, ¿a dónde lo llevo? Sí, bueno, vamos a saludar a la gente, mi rado, que están viendo mi crisis existencial, Martín Priego, desde Las Vegas, saludos hermano, Mako, Makanshoku, también, espero que hayas recuperado tus otras cuentas, mi buena Efra, dice Erick Jiménez, saludos de Tlaxcala, también seguimos viendo la repetición, Martín Priego, saluden güeyes, ya te saludamos güey, Alín García, que siempre anda por aquí, saludos, suerte el sabadito, muchas gracias, ahí espero que vayas a, este, apoyar a los Pumas, y si no, no vayas, este, tremendo pecho frío Messi, bueno, ese es del partido que estaba antes, Marlon Santoy, este, dice que era actual administración, ya también lo dijiste tú, que era lo de Juan Reynoso, Marlon Santoy insiste que no cree lo del estadio, dice Coyel, saludos al señor de la izquierda, y en este caso eres tú, Diter Henrich, échelo, qué chingón que todos nuestros jerseys ahora son del pasado, los que siguen van con nueve estrellas, eso sí, y vean, aquí están sus idiotas que les comprarían playeras por racinos, que por cierto, no sé si, no sé si fue Coyel o alguien, me parece que, eh, la única buena decisión para el próximo torneo, es que no van a ser tres playeras, eh, van a ser cuatro, o sea, hablas de, dos, una de gala, azul blanca, alternativa y gala, y gala, muy bien, eso, eso sí, tiene sentido de negocio, dice, oye, por cierto, hay un, sería interesante preguntarle a Coyel, hay una, este, leyendo urbana, se puede decir, un rumor, que para octubre van a sacar una edición especial de camiseta, no sé por qué octubre, ¿será por lo del Mer Rosa? Yo creo que sí, otra vez, pero dicen que ya están haciendo los pedidos de Yoma, para este, para sus distribuidores, y ahora si no, para que Coyel nos aparte una, porque luego ya ves que sacaban, y van a sacar, y ese muchacho págale por adelantado, porque a los 10 minutos se le acaba todo, no, si a un minuto se acabó los boletos para el estadio, bueno, Antonio Lagarza, tarde pero seguro llegue, saludos para ti, Alexoplus, el buen Alexo, buenas noches tío Chelo, y el buen Rodaxito por siempre, campeones, saludos hermano, también Manchuca, no Machuca, saludos, este, mira tío Chelo, yo como seguidor de la máquina, mi gusto está muy por encima del equipo, es un estilo de vida, mi tío Chelo, sí, que eso es lo que nos tiene aquí, al final del día, o sea, me lo había preguntado alguna vez, no, yo, ¿qué hubieras hecho si no es campeón? Dime, dile a Efra, güey, que se una, dice que quiere hacer su canal, Efra es una persona muy dedicada, a hacer cosas como los icebergs, y ha hecho varios icebergs que están interesantes, lástima que no ha habido como mucho seguimiento de eso, yo sí lo he visto, y habla de estos icebergs que pone lo que se ve de Cruz Azul y lo que no se habla, y la verdad es que está muy bien hecho el iceberg de Cruz Azul, incluso la parte del iceberg, pues vente al canal con nosotros Efra, y presenta el lado oscuro tipo Dross, de lo que es Cruz Azul, si quieres, y eres un colaborador más, y lo agregamos a la nueva página, sí, 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 va, no, 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 creo que ahí lo tienes Fernando, dale, sí, es eso Fernando, ajá, chelo, confórmate con el campeonato, ajá, ajá, qué le pasó al gran lupillo, no, nada, simplemente desapareció, de un día a otro, ¿no? Más dudas. Oye, que por cierto, déjame preguntarte antes de seguir con los comentarios, qué opinión te merece que los del 97, ahora sí como el meme, se van a ir quedando en el olvido poco a poco, ¿crees que eso se da? No, el 97 fue algo que marcó a todos, a ver, ¿quién ha salido después de Hermosillo? Nadie, ¿quién ha salido después de, incluso Juan Reynoso, que me decían, es que Juan Reynoso lo contrató a la nueva directiva, sí, pero quien lo contrató como jugador fue Billy, bueno, no Billy exactamente, pero bueno, en la administración de Billy, este, ¿quién puede ser más grande que Julio Zamora? Digo, está sin duda, este, Tito Villa, y Chelito, por ahí, por ahí, y cosas así, pero pues nada como, como lo que fue, ahora sí, yo creo que va a haber una recordación muy distinta, sin duda, de lo que fue en el 97, con los del 2021, no, ahora serán más de romo, más de cabecita, pero, hay que ser muy honestos, la forma en la que eran los torneos, y la forma en la que se mediatizaba el, fútbol, y el equipo era, otro, y son tan recordados, porque muy cercanos a la gente, podía ser a la Noria, e independientemente de la pandemia, podía ser a la Noria, y los jugadores te saludaban, y estabas ahí, necesitabas ganarte un, este, un pase del Corona VIP, para ir a la Noria, ¿me explico? esa es la diferencia, y es por lo que inició tanto, en estar cercano a la gente, Sí, y es un parámetro distinto, a lo que hoy ya se vive con el fútbol, ¿no? La inmediatez, lo rápido, o sea, cambia totalmente, no sé si tenías por ahí más comentarios, Sí, Bebo Martínez, yo creo que si ganamos el campeón de campeones, debería ser un en vivo, pasear con los dos trofeos, es lo que dijiste tú hace rato, ¿no? Alín García, yo soy de la Rebel, obvio que voy, saludos de Tampico, Tamaulipas, salúdame a mis hijas, Fabi y Janet, saludos a Carlos Hernández, y sus hijas, Fabi y Janet, eh, listo, eh, Alexoplus, que siempre nos dice que saludemos a su academia de fútbol en Guanajuato Capital, no, güey, ¿por qué tú no invitaste al palco que tenías 12 lugares para la final? Pero está bien, güey, está bien, espero que algún día me invites a tu palco, saludos a mi academia de fútbol en Guanajuato Capital, fútbol específico, saludos, ¿quién más por ahí? Este, ya Efra, ni escribas, güey, ya sabes que eres de la casa, güey, este, oye, lo de Bebo Martínez, tiene mucha razón, eh, dice, lo más cabrón es que hay aficionados que con su propio dinero hicieron ripas gratuitas, o dieron playeras a gente que celebraba sin llarsis por falta de dinero, la afición celebrando más a la afición, que aquí mostrándose más amor a su afición, es que sí, pero por supuesto, o sea, lo mencionábamos el día de la final, güey, o sea, me mandaron una foto y un video de un cuate que vendía elotes, sí, 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 en Guanajuato, y el güey regaló todos sus productos al día siguiente, y cumplió, sí, 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 no, incluso cuando inició el COVID, no sé si te acuerdas del señor que, que nunca había tenido un jersey de Cruz Azul, me parece, que estaba muy enfermito, lamentablemente falleció, pero, en cuestión de qué te gusta, un día, se juntó para playera, chamarra, gorras y coyer mandó el envío, me parece, o sea, no, no quiero que cada semana el equipo esté regalando playeras a 10 de siniestra, no, pero, pero acércate a la gente, es correcto, o sea, o sea, a lo mejor es una dinámica de, yo pongo una gorra, banda de Cruz Azul para que le den un jersey, no sé, dinámica, es que, es que, ¿por qué no acercarse a la gente? De veras, o sea, no, no, no veo por qué, mira mi rodo, ese tipo de cosas, también yo creo que sería importante, como memorabilia, Cruz Azul podría, volver a editar, boletos, perdón, pero sigo dando ideas millonarias, boletos, que en su momento, eran clásicos, oye, que es una reedición, ¿no? Pagar porque haya, una maldita edición de timbres, de la Lotería Nacional, güey, no, no puedo creer, o sea, de veras, no, 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 no me da, güey, no me da, no me da, no me da, todo. Dice por acá Gabriel Noñez, saludos para mi familia, desde la Ciudad de México, hasta Uruapan, Michoacán, que toda la familia es el este de corazón, es que esa es la otra, Uruapan hermoso, que ahí tengo mucha, mucha familia, mira, esto es algo que yo también extraño, que ya no se hace mucho, pero aquí anda Lupillo, mira, Lupillo y Zamora, Uruapan, ese tipo de cosas, pues evidentemente, pues ya no lo hacen ellos, porque tenía muchísimo tiempo en esa época, pero, pero, fíjate, dice, la rama de la primera división, de la Federación Mexicana, de las fechas de horario de los partidos, de la gran final nacional, NECAX se ha localizado en el encuentro, de ida en el jueves 1 de junio, en el Estadio Azteca, y el doble de voto se da, en el que se ha localizado Cruz Azul, que se realizará el 5 de junio, a las 5 de la tarde, en el Cuenos y Santa Rosa, o sea, se jugaba a las 5, no había presión de las televisoras, se mantenía el tema del horario, había un seguimiento, pues muy chido, de lo que eran, este, los jugadores, ¿no? Vean, cómo se hacía esto, hace siglos, ¿no? Con el movimiento, y decía Cruz Azul, Racing cancelado, ¿no? El delantero Carlos Hermosillo, luchará para no cumplir el deseo, de Hugo Pineda, pues el arquero le pronosticó, el peor de sus tardes, declara Hugo Pineda, ¿no? Le deseó la peor tarde, a Carlos Hermosillo, entonces era otro mundo, era otra cosa, pero ¿por qué lo saco? Porque la directiva sigue pensando que esto es así, ya no es así señores, ya no podemos estar en un mundo donde todo lo tengan ustedes monopolizado, los jugadores son figuras públicas, son personas que necesariamente tienen que estar cerca de la gente, de los aficionados, y si ustedes no aprovechan este marco maravilloso de oportunidad, que les está permitiendo tener este colchón, les va a pasar lo mismo que pasó el día que yo fui, un 26 de mayo del 96, a ver cómo subía este equipo, fíjate, fui a ver cuando subió el Pachuca, cuando años después iban a quitarnos en el 99, ese fue el 96, en el 99 fueron campeones otra vez, ¿por qué no perdieron tiempo? renovaron el estadio Hidalgo, hicieron lo que tuvieron que hacer con el gobierno de Hidalgo, se forjaron un proyecto de 20 años que hoy, ya es una realidad, vuelvo al punto, ¿cuál es el proyecto de esta directiva? ¿Alguien sabe? Aguantar, o sea, le salió, le salió y trabajaron, y ponle que sí, maravilloso, que se haya ganado la novena, pero ¿cuál es tu proyecto güey? Es que tienes seis meses, chelo, ¿qué querés que hagan en seis meses, presentar un proyecto? Ya, año y medio con la copa aquí, ¿qué sigue? Pero real, no, no, no mafufadas políticas, no, no que me vengan a decir, no, vamos a hacer el estadio que merece la afición, no, ¿cuál es el proyecto? No hay, no, no existe, es que no puedo creerlo güey, o sea, estamos en hilitos, ¿no? con mucha, con mucha fortuna de poder celebrar un, un campeonato, Dice por acá Gabriel Núñez, eh, saludos hasta el cielo para mi primo hermano, Pitre Flores, que lamentablemente se nos adelantó hace tres meses, era Celeste enamorado, por favor, sí, o sea, híjole, ese también fue un temazo, eh, eh, yo mismo lo, lo, lo hice con, con una amiga, este, hay una persona también, un amigo de Facebook que me pidió que, que incluyera en, en el video con a su vecina, o sea, tanta información, que recopilas en redes, y ya vimos que si la ven, porque tal, es así que, se dedicaron a buscar los tweets, donde le tiraban calabaza Cruz Azul, hoy busca a los otros, para, para enalteciarte, o sea, también ayúdate, y, y creo que Cruz Azul, pues precisamente, lo que está desaprovechando, son esas áreas de oportunidad, donde, donde, agárrate de la afición, vuélvete politiquera, hasta cierto punto, vuélvete, este, amigo de todos, y, y vuelvo a insistir, en el norte, específicamente Tigres, tiene un podcast, me parece, o programas de los mismos aficionados, controlados, si tú lo quieres, ¿no? Pero, pero, pues que se acercan a la afición, que, que tú ya esperas el martes, para ver el programa, y, y aquí nos tienes, y aquí tienes a Charlie, tienes a, a, a los chavos estos, de los jeitos del balón, tienes el podcast Azul, que hacen programas alternativos, ve, ¿te acuerdas de esto? Sí, claro, ¿por qué dejan de hacer cosas para la afición, cabrones? O sea, es que, de verdad, no entiendo, si no saliste las fotos del estadio, eso nunca fuiste, no tenés la infancia, porque me lo firmaron las celestes, ah, mira, me lo firmaron, cosa que ya no existe, ¿verdad? Pero, ¿ya viste quién me lo, ya viste quién me lo firmó? No, Talia, a ver si reconoces quién es Talia, acá, aquí está, aquí está Talia, que también se volvió como, medio influencer de Cruz Azul, y no tengo aquí una, pero aquí también estaba Mitch Pérez, ¿te acuerdas? Sí, Mitch también fue una celeste, y luego, están perdiendo el tiempo, y de verdad, hay gente como yo, que en su momento, era muy aficionado de estas cosas, y no entiendo por qué carajosa, además, la única estampa de Cruz Azul, de, del 94, güey, que todavía tengo mi álbum completo de, de Cruz Azul, era Octavio Mora, güey, era Octavio Emilio Mora, y entonces, el único jugador que había, en las tarjetas de ese entonces, del mundial, era Emilio Mora, ¿por qué viene esto al caso? ¿por qué no hacer un puto álbum, de este año, y medio, donde Cruz Azul ha sido, pieza fundamental del fútbol, y donde ha sido, menester del propio Cruz Azul, ser líder, en tres torneos, casi, casi, tienes, una cosa impresionante, mira, para los que no me crean, estas estampas, pues se pueden hacer, bueno, tarjetas, esta Pep Guardiola, como las Pepsi Cards, no, estas eran caras, pero sí, o sea, es la idea, o sea, Pep Guardiola, esta es del 94, pero güey, o sea, saca una de estas madres, y pon a Cabecita a firmar 100 tarjetas, mételas en sobres aleatorios, y di, como en Willy Wonka, güey, te puede salir la firma de Cabecita Rodríguez, que el álbum se ame, camino a la novena, güey, este, rompiendo, o rompiéndola, lo que sea, güey, lo que sea, lo que sea, pero, teniendo todo, y cada uno de estos elementos, aquí está, mira, mi estampa de Octavio Mora, y también Hermosillo, pero Hermosillo salía, haciendo una chilena, y no se le ve ni el número, ni el nombre, ni nada, no, y aquí está, o bueno, no, en ese entonces, el único que estaba registrado ahí, no, y del otro lado está el imbécil que falló el penal, en el 94, pero, o sea, hay tanto por hacer, reedición de estas, a ver, ¿te acuerdas lo que trataron de hacer estas estampas, que lo dijimos? Ajá. Emulando a los 70's, ¿por qué no la sacaron, güey? O sea, es que no entiendes, o entregarlas en el estadio, no entiendes, exacto, güey, ve toda la temporada, y te vas a llevar tu tarjeta, limitado a mil piezas, quien llegue primero, con su QR, y si tienes abono, vas a tener asegurado el tuyo, dale salgo a la gente, compra abonos, cabrón, es que no, de verdad no puedo, y si puedo seguir, Oran, hablando de cosas, que se pueden hacer con esta marca, que hoy tiene un reimpulso, pero mira, independientemente de eso, o demuestra que están atados de manos, por los contratos de licencias, o demuestra que están en otro planeta, exacto, sí, cierro, 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 yo también podría ser esa la excusa perfecta, decirlo públicamente, saben que, nosotros, a nosotros nos interesaría hacer ABCDFG, pero no podemos, porque el señor Álvarez, nos atoró con esto, y con esto, y con esto, pero, pero decirlo real, o sea, que si fuera cierto, si es, porque puede ser que sí, o sea, yo no me cierro a que sí sea cierto, pero, pero, ahí voy, ¿no? o sea, hay cosas que van a pasar, y te voy a enseñar una cosa que tengo yo, con, con, este, que lo compré en una venta de garage, y tengo toda la edición de los libritos de México 68, ¿ok? ¿te imaginas? ¿hace cuánto que no sacan una publicación de Cruz Azul? No, años, años, ¿50 años de Cruz Azul? Ajá, y el DVD, y el libro y el DVD, y el DVD, aquí está otra idea, cabrones, les digo, más, más no les puedo dar, eh, o sea, más dinero no les puedo poner ahí en la mesa, pero estos libros, o sea, este, este folletito, que hasta aquí tengo todos, tengo de cada deporte, de todo, o sea, esto es algo que, que vale, tú tienes, tú tienes contacto con, con el JM Design, algo así, ¿no? Sí, güey, que te haga una caricatura con la foto del cabecita, y la foto del cabecita contra Santos y contra América, a ver, en postal, a ver, es que están los diseñadores, está Ema, está J Design, está Julius, que muchas gracias por el diseño de la novena, digo, de la décima, que todos me dicen, es que eres disléxico, porque era de sioma, se puede ir mejorando, a Julius, que síganlo en Instagram, arroba, que es Julius, Julius, sí, sí, arroba, Julius es un gran diseñador, ni siquiera tienes que gastar, güey, ¿sabes cuándo te puede costar que te haga un diseño? Una camiseta firmada, con los propios activos que tiene, ni siquiera tiene que ser de la novena, güey, puede ser una de estas, oye, güey, fíjate que estamos haciendo un proyecto, estamos incluyendo a los aficionados, y queremos que ustedes, y les das crédito, güey, hace una página del libro, vas, tú, sé parte de esto, no, pinches necios, bueno, en fin, ya, me ha dado un infarto, y no estoy para eso ahorita, no, por el sábado y domingo, dimos muchas ideas, recalcamos que esto es de la afición, totalmente, y que no, están haciendo partícipes a la afición, este triunfo, sí en Twitter, sí en Facebook, un poco, pero nada más, no han avisado, qué día van a poner la copa, para que los aficionados vayan a verla, no han dicho más, que van a regresar el 24 de junio, pero nada más, sí, no hay información, o sea, cuando, cuando, no eres certero, cuando, ok, ya ganas, y sigues festejando, etcétera, vendrán los entrenamientos, hoy sí he visto entrevistas de, de Corona, donde, pues no, no existían, de, de Reynoso, donde no existían, sí, 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 es bueno, es válido, pero sigue, sigue alimentando la euforia, síguela, síguela alimentando, que, que inicie hasta el 18 de julio, que es el próximo torneo, nada más pongas estadísticas, y, y los videos, o sea, síguela alimentando, de la única materia prima, que va a estar ahí siempre, que es el aficionado, y que es la única, y la única materia prima, que, que, que estuvo, dispuesta, invítala, invítala, que estuvo indispuesta, a la que se bajó, pero, quiero que vean los programas, y cómo va creciendo mis canas, todo, esta sección, esta sección, es de la final, esto es nuevo, esto es de la final, esto es de los últimos, cinco minutos, agradecido, Maco, eh, una playera, con el nombre de cada aficionado, como la cosa horrorosa, que sacó Jaguars, en su décimo aniversario, Puebla, en el 65-60, yo odio a la América, pero la verdad, es que el 10 de mayo, se vieron muy chingones, güey, todos los jugadores, traían el nombre de su mamá, dejemos a un lado, el contexto, el ching de su madre, la América, vamos a hablar de los jugadores, traían, atrás, el nombre de su mamá, me pareció, increíble, güey, sortea, lo que dice, Efra, güey, sortea entre todos, y que hagan una votación, güey, la gente, que se enojen, por como, cuando Rafa Baca, rifó sus zapatos, güey, de por qué yo no, y no sé qué, que hagan una votación, de los 10 aficionados, que se fueron por el COVID, güey, fíjate, 11 aficionados, 23 aficionados, que se fueron por COVID, güey, manda tu historia, y si tu historia es de las más votadas, güey, van a poner atrás, ¿no? El nombre de estas personas, ¿no? Sí, sí, insisto, mensajes, y, algo que me gustó mucho en la final de tu DN, no sé si ya la pudiste ver, fue la parte del reportaje del, del chico del, del metro que falleció, con su, el club no se hizo presente, pero el club no se hizo presente, fuera de la televisora, o sea, es que, hasta jugar con, se oye feo, hasta jugar con, con esta desgracia, de, ¿sabes qué? Va a X futbolista, el Shaq, güey, a la casa de la familia, señores, ojalá su papá hubiera estado aquí, yo les tengo una playera, con el nombre del señor. Oye, invita a la Noria, güey, invita a la Noria, o sea, es que, te aseguro que cualquier persona, diría, trae, o sea, perdón como lo voy a plantear, y una disculpa, y va con todo mi respeto, trae tu urna, con la persona que tú hayas perdido, y, o sea, ni siquiera tienes que hacer gran cosa, o sea, que venga y simbólicamente venga, no sé si, por planteamientos de salud pública, se puede hacer o no, si sea correcto o no, vamos, que sea decisión de la familia, o que reciba un presente, o sea, es que, hasta kits de prensa, le pueden mandar, güey, si es que hay, porque también puede ser que no haya kits de prensa, pero es que, de verdad, o sea, no puede ser, cada temporada, le envían a una cierta cantidad de aficionados, camisetas nuevas, donde ha habido, en ocasiones, en ocasiones, la posibilidad de que ellos hagan un video diciendo, ay, muchas gracias, Cruz Azul, que me encantó tu camiseta, qué casualidad que me llegara a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Para la afición, güey, o sea, a ver, me encantó tu historia, que pongan al CM, o a la CM, este, a, a revisar las historias que existen, y digan, me encantó tu historia, güey. Oye, si tiene razón Efraín, el himno de Cruz Azul. Ya, güey, o sea, vámonos, ya, o sea, el himno de Cruz Azul. Dice, hasta Arsénico Banda se refocó con una combia de Cruz Azul. Sí, o sea, todo el mundo sacó raja, menos quien debía sacó raja. En el, a ver, güey, no seguían poniendo en las pantallas, los hashtags de la temporada pasada. En la final, güey. No seguían poniéndolas en la final, en el estadio. Tú los viste, güey. Sí, sí, sí. No, ahí viene la máquina. O sea, estás en la final y sigues teniendo el hashtag de hace un año. Era romp, era rompamosla o rompiéndola o algo así. Rompela. Rompela. Mira, hasta con eso, o sea, yo le quiero, yo le pedí la disculpa pública del tri porque en el medio tiempo todo me importó menos el tri. La neta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle aguántate? Si eres campeón, tocas y sabes lo que hubiera sido el estadio tocando después de que acabas de conseguir el campeonato con ese güey? Y no lo pones al medio tiempo. O sea, es un tacto, es tacto. Pero a ver, si estaban ahí todos, este, estaban todos los que después fueron al hotel, estaban los del grupo límite y todo, o los que firme, no me acuerdo cuál grupo fue, que fueron los que dijeron que iban a ser. Una banda, una banda. Sí. Fue otra, fue otra, pero sí. Bueno, la que haya sido, estaban en el festejo en la cancha, ¿no? Y el concierto fue cantar, agarrar y en vez de hacer play, o sea, hicieron, sacaron el micrófono y con la música, ni siquiera los instrumentos, ¿eh? La música, ellos cantando en vivo, ese fue su concierto. ¿Ok? Independientemente de eso, como tú dices, yo al revés, yo pensé que si perdía Cruz Azul, yo pensé que la triste canción de amor iba a ser un presagio de todo eso. Sí, y el tacto, güey, además. Además, las canciones. El tacto, sí. O sea, ya no, la de todo me sale mal. Yo no, te dije, seguro, o sea, en una de esas la cantan, ¿eh? Si se lo dije a los con los que yo estaba, solo falta que este güey cante esta y ya, o sea, nos vamos a la casa. Pero a ver, justo, se queda el trigo, que te cobre cinco canciones más, güey. ¿No? Oye, imagínate que haya, que presentas el himno, el nuevo himno, después de que ganas. Te estás en mute. Te va a presentar a una nueva azul. Eso. Que se subió desde el torneo pasado. Su papá le va al necaxe. Y su abuelo a las chivas. Y adivina quién le va ahora. Maravilloso. Dile. Hola. ¿Cómo estás? Alcus Azul. Eso. ¿Cómo te llamas? Porque me gusta. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Milly. ¿Milly? Ajá. ¿Qué piensa de la América? No, no digan que qué piensa de la América. No, no digas. Este, ¿cómo estás, Milly? Qué gusto. Milly, ¿qué piensas de la América? Yo pienso que ella ella siempre pierde. ¿Quién? ¿La América? Ah, que la América siempre pierde. Bueno, está muy bien. Me encanta eso. Qué bueno que te esté tocando una etapa donde pierde la América Cruz Azul gane y ojalá se repita mucho. ¿Ya cenaste? Pues, sí. ¿Sí? Sí, es serio. Sí, hay que, hay que dormirse temprano, ¿eh? Ya, ya hay que, ya pronto se va a regresar a la escuela. Vas a tener chance un mes de descanso y después ya extrañas a tus compañeros. Ajá. Extraña a Jocabet. Muy bien. Ahora que regreses, que te compren tu playa de Cruz Azul para que regreses el primer día con tu playa de Cruz Azul en la escuela. Ajá. Y le arreglo al azul. Arriba el azul. Bye, bye. Bye, bye. Ahí está. Para que luego no digan que al estilo del azul, que los invitamos amablemente a ser azules. Qué, qué maravilloso, güey. Qué bueno. Eso está muy chingón. A mí me encanta eso, que haya nueva afición de Cruz Azul y que vean a un Cruz Azul victorioso. Sí, sí, totalmente. Y dice, dice César que es papá y que tiene a su hijo de la edad. Ese güey yo tragué basura 25 años y dice, a sus 5 años ya lo vio cambio. Pues es lo que nos tocó vivir. Pero ahora que tienen esta oportunidad de oro para tus hijos, para los de César, para ella, para los que tienen hijos, es que la directiva agarre esto. O sea, tienen la oportunidad de oro en sus manos del mercado viejo, del mercado que puede comprar ahorita y del que viene de hacer oro con lo que puede hacer con el equipo. Cuatro generaciones todavía, güey. Todavía. Cuatro generaciones todavía que alcanza para que compren sus productos y de preferencia que piensen en los que no nos quedan las extra small, güey, porque también se prolongan estos cabrones. Pero qué maravilloso, qué maravilloso que sea así y que haya esta renovación también de afición. Pero el enfoque que te quiero decir es lo que sigue. ¿Qué tiene el aficionado además de lo que ella tiene hoy del de Cruz Azul? Tienes una carpa para vender uniformes en el Estadio Azteca y la América tiene una tienda de Nike adentro. Y la carpa no es oficial, ¿eh? No, no, es un local que rentan seguramente y que ahí ponen, o sea, ni siquiera eso, güey. ¿Qué otra cosa tiene el aficionado de Cruz Azul cuando llega al Estadio Azteca? Sí, la cosita del acceso de Cruz Azul y el de la América y ya. Sí, el sentido de pertenencia sigue siendo que cuando entras lo primero que vas a ver abajo es el escudo del Amarco. Además, lo ves todo el puto partido, güey. Ni siquiera es para cubrirlo y decir, bueno, en este partido aquí nadie entra. A ver, soluciones hay. Pones a 50 personas que vencen ahí, desatornillas las bancas y pones las bancas del otro color, las enumeras y entonces ya las dejas todas rojas, termina el partido, las quitas y les pones las otras de la América. Y hay infraestructura para eso, sí. No creo que sea tan complicado desmontar y montar butacas. No, y simple y sencillamente pues no vendas esa zona, tápala. De acuerdo. O sea, para efectos prácticos, pues no, tápala. Pero, ¿dónde está la negociación? Es que, ¿a dónde está la negociación de la directiva? Nosotros volvemos a lo mismo, ¿no? A ver, ¿por qué la Ocho es el primer partido de local para todos los aficionados del curso azul que tengan el agua? Fíjate, otra, otra. ¿Te acuerdas del día del aficionado? Existía un día del aficionado. Claro, bueno, mi papá chocó un carro, o más bien, le chocaron un carro por llegar al día del aficionado. ¿Te acuerdas que daban los boletos gratis en cantidad? Sí, tienes que llegar temprano y te daban tu boleto. Dice Macu, el futuro de México y no el 4T, Saludos cordiales a Coco Roca a su lado. Saludos cordiales de campeón al chelo y al buen rodo. Saludos. De Macu, no hay prepartidos, solo hacen con Cacab, Tess Azul, anoten todas sus ideas para que no digan que no se les ocurrió a otros. No, es que tenemos año y medio con esto. A ver, ahí te va otra Rod. Armando, banderota de Cruz Azul y ya. También. A ver, ahí te va otra. Todos los que hayan comprado su abono de Cruz Azul, les tenemos una gran sorpresa. En el primer partido de local de Cruz Azul, tendrán acceso una hora antes al trofeo de campeón después de 23 años, 5 meses y 23 días de Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Tendrán que llegar una hora antes del partido, una hora o dos horas antes o tres horas antes y se van a poder tomar una foto, traigan su abono azul y ya está. Sujeto a disponibilidad de... ¿no? y te llevas a las 10 de la mañana a una cantidad de aficionados los entrevistas, güey. Los entrevistas y sacas material de ahí. Y dices, este es el tipo de beneficios que tiene el abono azul. Es que no, es que no puedo, güey, no te juro, no, no puedo. O sea, que al menos te entrevisten para que lo vendan, ¿no? Pero bueno, esta es la vieja práctica de se gana un campeonato se va a vender solo. Sí, también, pero dale carne a la gente, dale carne al aficionado. Sí, totalmente, pero reinsisto, hemos sido muy golpeados. Hoy, hoy la verdad es que el campeonato te da un, un colchón, muy, muy amplio, pero, pero también el colchón se va a acabar y hoy, hoy estamos en nueve días después del campeonato se disfruta, se goza, claro que se, que se vive como muy pocos o más bien como el único que han tenido el 50% de la afición de Cruz Azul. Hoy la tienes tan cautiva, tan enamorada, tan ilusionada. Quédatela. Cásate con ellos. ¿Crees que, crees que, te hago otra idea? Seamos propositivos, güey. Ok. ¿Crees que en el canal de YouTube, de Yoshimar YouTube, que tienes y que podamos poner estos, no te digo que lo pongan mañana, pero cuando puedas, recortar todas estas ideas, etiquetar Cruz Azul y decirle, mira, ya te hicimos la chamba, cabrón, y ponerla, y poner mis reacciones si quieres que me estoy infartando ahí, pero decirle, 10 cosas que te recomendamos directiva. Mira, el video completo va a estar acabando el programa, pero así editado, yo creo que no está fin de semana y seguro está. Así con números grandotes, número uno, como los cinco puntos de Adal Ramones, pero así. Sí, es más, y si quieres, hasta hago un pinche TikTok, si quieres, güey, no me importa y lo hago que yo no tengo cuenta porque me he dedicado a no hacerlo, güey, a no tener TikTok, no porque no quieras, sino porque yo creo que no es de mi demográfico, pero si quieres, hasta la ponemos en un pinche TikTok, güey, y este, si abre algún día mi Amazon Music, no es comercial, pero es el que tengo, y este, déjame ver. Yo creo que yo tenía un TikTok de Cruz Azulín, no sé. Sí, yo no, yo no. Sí. Pero, pero bueno, ideas ahí. No, pero no es para hacer eso, para poner una canción y hacer como todas las canciones que hacen de esto y lo otro y poner los número uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta para eso, güey, a ver si así le entienden, güey, porque como creo que son bastante millennials los de, están como muy del extremo, ¿no? Están como los de la vieja escuela y los millennials, entonces a lo mejor así sí le entienden, porque a lo mejor en YouTube no tanto. Puede ser, puede ser, en fin, pues muchas gracias a toda la gente que se quedó, a la gente que sigue conectada, a Efraín, seguimos ahí y la gente que nos sigue viendo, si quiere subir ahí contenido, pues que se ponga en contacto en la novena con nosotros para, para darle acceso a la página y este, y ya pronto vamos a hacer como la, el video para que nos manden sus reacciones, sus opiniones, tal vez nosotros somos dos, dos, este, tan enfermos de razón que creemos todo lo que se puede hacer, pero, ¿qué tal que resulta que el 99.9% de los aficionados piensan totalmente distinto a nosotros? Seguro, válido, puede ser, o hay más de 20, claro, o hay más de 20 locos que pintan como nosotros y tienen muchas más ideas, ah, no, hay gente brillante, por supuesto, es más, deberíamos de invitar de nuevo a tu amigo, a Raúl Cardoso, sí, al, 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 a ver, qué puede, o sea, cómo lo vivió, porque lo vivimos aquí, platicamos de las, creo que ni siquiera estaba en el país, eh, sí, oye, este, con esta musiquita, a ver si se oye, ya está, le, y así, y, creatividad, cero, dice Armando Vastas Flores, deberían trabajar en esa división que no tiene el equipo, wey, diría Juan Reynoso, trabajaría hasta gratis, neta, trabajaría hasta gratis, y, creo que, y, 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 y no son ideas ocurrentes, porque, porque para la gente que no nos conoce, Chelo y yo, él no es arquitecto, ni yo soy médico, eh, estamos en temas inversos comerciales, él desde su trenchero, yo desde la mía, y, y diría Luis García en un video que compartió, y le sabemos un poquito, porque, además de saberle, le estudiamos, o sea, no son ideas, mal viajadas, ni disparatadas, porque eso se me ocurrió, sino, o sea, cada quien desde su trenchera estudió algo relacionado a temas comerciales y de marketing, y por eso soltamos las ideas, evidentemente, atrás de mí, y al lado de mí, hay 300 mil que quieren trabajar en un proceso muy válido, pero nosotros, este, como dirías aquí en los comentarios, Armando, si algún día alguien nos dice, oigan, hay esta chance, puta. además de eso, Rodo, independientemente de eso, porque tienes toda la razón, hay gente mucho más brillante que nosotros, inteligente, capaz, con muchos más estudios, etc., no se aprovecha la gente que está ahí, yo estoy seguro que hay gente dentro de Cruz Azul, en la cooperativa, que tiene estas capacidades, que no tienen que ir fuera a conseguir ese talento, solo que es complicado, si no consiguen a personas que metan un gol, que no sea Santi, en 10 años, no van a encontrar talento interno en mercadotecnia y en ciertas cosas, pero muchas gracias a todos, ya nos pasamos como 6 horas de programa, pero de verdad es que esto me impresiona, no puedo, no puedo, no hay más, o sea, Rodo, muchas gracias como siempre a toda la gente, a los que están todos los días Mario Sting, este, no sé si es tu Olore, si no es tu Olore, pero, toda la gente de toda la vida, Efra, Alin García, a todos y cada uno de los que siempre están aquí, muchas gracias, a ti Rodo, al Prodo que nos tuvo paciencia hoy, dejarnos más tiempo, recuerden que empieza el torneo, el tercer, la tercer Copa Qatar México, del 2 al 27, ahí vamos a estar poniendo información, ya tenemos los uniformes, el uniforme de Rodo es diferente al de todos nosotros, y nos van a hacer también uniformes, que espero que me queden, porque solo hay L, a ver qué tal, tu micrófono, pero si, ya hay, ahora le, pero si, si vi los uniformes, y este, tendrían que bajar 25 kilos cada jugador, para el sábado, entonces va a estar complicado, si hay, si hay de auxiliar técnico, de representante, y de director técnico, es de otro color, y de, hay de jugador, me refiero a que hay de campo, y hay de por pedro también. Perfecto, pues entonces por allá, nos estaremos viendo, puerta 10 de, la deportiva Magdalena Michuca, llegan por el Metropola, muy fácil, desde las 9 de la mañana, ahí los esperamos, ahí nos vemos, y si no, pues suberemos ahí, algunos pequeños contenidos, a la novena, a Soy Celeste, y bueno, esperando que, que haya novedades, por ahí pregunta alguien rápido, te pregunta Erick Iván, que si crees que sea buena idea, despenderse de Orbelín y Jurado. Yo creo que Jurado no se va a ir, porque además, justo Orbelinoso dijo, que era imprescindible en Cruz Azul, que él lo ve como, esta parte generacional, en el caso de Orbelín, yo creo que tampoco dio un gran torneo, hubo buenos partidos, pero en la fase final, Orbelín, gravitó muy poco, la verdad, o sea, si me preguntas, dependes de Orbelín mucho, yo creo que al principio del torneo, sí, todavía le queda contrato, entonces, si es desprenderte, para traer a alguien, que te va a hacer la diferencia, sí, pero lo que necesita, es una tela izquierda, por piedad de Dios. Ahí está, ahí está, fíjate, acabo hablando de buenas ideas, no sé si sea real, pero acabo de soltar, Charlie Castillo en tweet, de la nueva playera, obviamente que la van a tener ellos, pero, ponen jersey negro, totalmente negro, a lo mejor es alusión al jersey de portero, pero que, todavía no sale, todavía no sale, pero que va a haber mucha información. hay un, hay un mito urbano, una, una filtración ahí, que va a haber una, una playera especial, ajá, y cuatro, cuatro playeras, ajá, pues bueno, así es, muy bien, y, eh, qué te iba a decir, pues, así estamos, pero una disculpa a todos, este, por hacer un programa tan largo, pero, dice Antonio La Garza, una hora y treinta y dos minutos, y valió cada maldito segundo. Gracias, Carlos, gracias por, gracias por eso, gracias por estar aquí, un abrazo a todos, este, vámonos a descansar, a ver este, Betty y la Fea, quien vaya a ver Betty y la Fea por, veinte, por veinte veces, aquellos que van a ver una serie, les recomiendo una que estoy empezando a ver, que se llama Bonding, que está en, en Netflix, y este, está divertido, si son abiertos, y no están tan cerrados, como la directiva, véanla, y este. Y si no, pues vuelvan a ver la reflexión de la final, ¿no? Se los recomiendo, y también las televisoras deberían aprovechar esto, para seguir sacando toda la temporada de Cruz Azul, ahí está, y seguro que lo estaríamos viendo. Virrado, muchas gracias, como siempre, Prado, muchas gracias, este, se me salen lágrimas de, de orgullo decir que soy de Cruz Azul, la verdad es que me gusta mucho decir que, que chingón es el Cruz Azul, y decir esto, nos vemos pronto, y hasta la décima siempre. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.